mi colegas ahora en este tercer vídeo vamos ya a implementar algunas herramientas de una sesión de aprendizaje y algunas actividades perdón de una sesión de aprendizaje con las herramientas el yarn si bien entonces por ejemplo las actividades de inicio voy a implementarlas con la portada o con la herramienta el learning portada de clase la herramienta las actividades de inicio las voy a implementar también con el mapa de trabajo de herramienta el yarnin igual la herramienta o perdón las actividades de inicio la voy a implementar con la herramienta el yarnin de sesión de aprendizaje igual con la herramienta el yarnin vídeo motivacional y la herramienta el yarnin lluvia de ideas puede utilizar 1 2 3 4 5 herramientas el yarnin para implementar en la primera parte o la primera actividad o el primer momento de nuestra sesión de aprendizaje que el momento de inicio portada de clase bien estamos trabajando el verbo entonces voy a utilizar aquí una una imagen y voy a hacerlo aquí en este momento para que ustedes también tengan una idea el verbo colocó el verbo no el verbo gif vamos a colocarle el verbo gif va a depender mucho colegas de el nivel con el cual esté yo trabajando imaginemos estamos trabajando con con este con primaria entonces el verbo por ejemplo cantar el verbo correr el verbo bailar entonces estamos tratando bueno en este momento yo estoy tratando de buscar una 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 imagen gif si una imagen gif para el estudiante pues le le sea bastante no gracioso curioso visual sobre todo no que le sea muy visual ahí está vamos a colocar este guardar imagen como de repente ellos manejan bicicleta manejar el verbo manejar en gif voy a colocarlo acá en de repente música que no tengo muchos trabajos música voy a crear una carpetita nueva y voy a crear mi clase voy a colocar y todo para el verbo supongamos listo para un poco para organizar mi carpeta lo voy a guardar ahí listo entonces yo voy a ir a acá a mi portada de la imagen de portada sí en donde ellos van a intuir de qué se trata sí y le doy guardar 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 yo puedo ir haciendo primero todo y después visualizo pero si no tengo práctica voy quedan voy viendo cómo va quedando sí entonces acabamos aquí el verbo y vamos viendo a mira cómo va quedando listo ya tengo esa imagen en mi portada bueno voy a colocar el logo del colegio si voy aquí vamos a colocar un logo de logo de colegio voy a inventarme aquí un cualquier institución educativa supongamos por aquí de repente es este supongamos guardar imagen como y lo voy a guardar también aquí en vídeos no en música pero estábamos no en nuestra carpeta y voy a guardar ahí entonces voy acá nuevamente a mis clases para volver a mis clases para volver acá al menú de mis clases y voy a ir a ver verbo acá está verbo y voy a ir nuevamente a dónde a portada porque estoy implementando recién portada logo de la clase puede ser un logo o puede ser el logo de mi institución educativa guardo voy voy pasando le estoy haciendo así de manera pausada uno por uno porque sé que hay unos colegas que todavía estamos recién iniciando en este en este plan de tic y quiero hacerlo observen pero ya tenemos el logo de nuestro colegio el logo de la portada el título de la clase no aquí vamos voy voy explicándoles un poquito si una imagen que me intuye el logo de la portada el verbo estoy empezando de alguna forma a personalizar mi entorno virtual para mi estudiante no ok listo continuó entonces mis clases voy a la parte del verbo y voy acá estamos en portada y luego aquí le doy la bienvenida queridos niños queridos niños le doy la cordial bienvenida cordial bienvenida a mi primera clase tic clase tic bien yo puedo queridos niños y lo puedo sombrear lo puedo hacer un poquito más grandecita para resaltarlo el estudiante cuando es en niño bueno cuando es en primaria es bastante visual no es bastante visual entonces yo voy a ir diciéndole ahí bueno ustedes manejan mejor este tema y declaran la competencia no que es lo que van a lograr observen ahí si ahí está queridos niños le doy la cordial bienvenida a mi primera clase tic en esta clase vamos a conocer qué actividad está desarrollando este niño podemos declarar la competencia de esa forma no y el estudiante va a ingresar a mira me está saludando el profesor bien vuelvo acá mis clases y vuelvo acá al verbo y voy a colocar mi mapa de trabajo que es la segunda actividad actividades que desarrollaremos no solamente las actividades que desarrollaremos en una clase tic sino en esta clase en esta sesión de aprendizaje ya sea digamos lo voy a poner negrita lo voy a poner subrayado y lo voy a poner azulito y lo voy a hacer un poquito más grande es decir aquí yo puedo aquí voy a colocar o no actividad 1 igual actividad 2 y puedo ir digamos enumerando las actividades en la actividad 1 el estudiante por ejemplo el estudiante o el estudiante o el estudiante o el estudiante vamos colocando trabajaremos o bajaremos y esto de acá lo voy a cambiar de color de repente aquí negrito listo no es mucho el trabajo es como un word ¿no? en donde nosotros esto y lo doy guardar bueno vamos a ver como quedó o como va quedando no es eso entonces aquí yo ya he desarrollado el alumno y dice ah bueno me está saludando el profesor ¿si? genial me está saludando ya coloque el logo ya personalice ya sé que clase es ya sé que 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 sesión de aprendizaje y me está dando las indicaciones de mi clase que que actividades vamos a desarrollar de repente hasta con fecha ¿no? ¿cuál es el producto? entonces el alumno de alguna forma y el papá también en el nivel primaria o en el nivel secundario en el nivel en que se esté trabajando ya conoce ¿no? ya dice ah bueno vamos a va se va a desarrollar esto si es en el nivel inicial y primaria el papá siempre está al pendiente de ello ¿no? no es necesario que hagamos todas las clases TIC pero si de repente por ahí una dos tres o cuatro sesiones por unidad ¿no? que podamos ir implementando las podemos tener todas implementadas pero no las podemos visualizar conforme vamos a ir implementándolas vamos a ir teniendo o implementando nuestra aula virtual ¿si? bien entonces yo creo que hasta ahí esta parte falta todavía alguna de las herramientas que hemos quedado en implementar ¿no? estamos haciendo bastante rápido ok ya hemos hecho entonces la clase portada mapa de trabajo ahora vamos a falta sesión video y lluvia de ideas ¿si? listo bien seguimos entonces con sesión de aprendizaje supongamos que yo tengo un resumen de mi sesión de aprendizaje entonces yo voy a colocar aquí la sesión voy a subir mi sesión de aprendizaje y voy a colocar aquí me va a salir al colocar sesión de aprendizaje me dice puedes hacer agregar desde agregar desde la web perdón disculpe el agregar desde la web o agregar desde tu pc ¿no? desde cualquiera de esos dos espacios es que lo podemos agregar a ver ustedes ¿con cuál elegirían? ¿cuál sería creen la diferencia? ¿cuál podría ser la diferencia? bueno vamos a visualizar acá generalmente vamos a cargar nuestra sesión desde nuestra computadora ¿si? yo lo voy a hacer igual aquí agregar desde mi pc el verbo clase el verbo y voy a cargar generalmente lo puedo tener aquí en documentos voy a subir acá les sugiero que tienen que subirlo en pdf ¿si? vamos a subir la capacidad 2 supongamos que es nuestra clase y puedo dar algunas recomendaciones ¿no? si es una sesión para pintar depende la sesión que sea el estudiante o lo que le pueden recomendar o descargarlo como no descargarlo ¿no? y le dan guardar entonces esperamos que cargue el archivo y ya cargó claro nosotros lo vemos ahí así el estudiante cuando va a ingresar a la clase él va a ver perdón vamos a ver vamos a ver cómo va quedando ¿no? cómo es que va quedando es cómo va va a irse trabajando vamos aquí el verbo le doy click en el verbo y el alumno ya va a ver algunas otras actividades ¿no? por ejemplo portada y sesión de aprendizaje acá me dejó la sesión el profesor del verbo ¿no? que es el verbo de repente ¿no? el tipo de verbo entonces yo lo puedo descargar ¿no? y lo puedo imprimir y lo puedo pegar en mi cuaderno o cómo simplemente visualizar un tema de esquemas que puedo colocar algunos esquemas algunos mapas algunas indicaciones que le pueda servir o una ficha una guía práctica que le va a servir en la clase ¿no? que lo puede imprimir lo pueden descargar y lo puede traer impreso y que en la clase puede trabajarlo ¿no? entonces eso de ahí puede realizarse en el área de sesión de aprendizaje yo aparte en esta parte de sesión de aprendizaje abajo va a ver los videos ¿no? yo lo voy a hacer las herramientas la clase que les he dado y aquí en la parte inferior van a encontrar ustedes aquí la voy a indicar van a encontrar los videos todos los videos de las herramientas que estamos trabajando obviamente bien entonces volvemos a mis clases y ya hemos implementado ya hemos implementado entonces vamos viendo que hemos implementado colegas hemos implementado portada portada mapa sesión ahora vamos a ver el video motivacional de repente por ahí encontramos el video motivación un video y bueno pues este nos puede servir a nosotros el video motivacional si voy a buscar entonces acá el verbo para primaria el verbo para primaria pero yo lo voy a buscar en videos algo que le pueda ser motivador que es el verbo video educativo para niños bueno puede ser ese ahí el video dura el video dura dos minutos con cuarenta y tres segundos bueno si doy clic derecho encima del verbo del video y digo copiar código de inserción me voy a la plataforma voy al video motivacional porque estoy implementando ojo no se olviden estamos implementando esta herramienta si doy el video motivacional y ingreso ahí agrego agrego video desde la web pego si ojo tenemos que ir acá en esta parte agregar acá lo voy a colocar con otro color ahí agregamos agrego acá conocemos 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 más del verbo listo y le doy guardar el estudiante cuando vaya a ver la sesión lo va a encontrar el verbo y va a encontrar acá portada sesión de aprendizaje y el tema de un video motivacional acerca del verbo y no finalizamos finalizamos en esta primera sección con la última herramienta si que es lluvia de ideas no lluvia de ideas para implementarse bueno como implementamos entonces la lluvia de ideas vamos a dar clic lluvia de ideas y aquí tengo que colocar el título del verbo la lluvia de ideas me sirve a mí para saber qué actividades o qué conocimientos previos va a tener el estudiante por ejemplo puedo colocar qué conocemos del verbo o qué actividades realizamos en el día me va a dar una lluvia de ideas donde el estudiante pues va aquí vamos a colocar la pregunta queridos niños identifiquemos cuál de las actividades realizamos y cuáles son las más saludables supongamos que queremos crear un conflicto y hay actividades por ejemplo el videojuego que podemos hacer ¿no? bien yo quiero acá un o coloco un mosaico de actividades mosaico de actividades de un de un si pongamos ¿no? vamos a ver vamos a ver unas imágenes claro que la imagen yo la puedo desarrollar ¿no? actividades listo vamos por aquí de un estudiante en primaria bien en esta parte yo voy a bueno actividades de un estudiante en primaria y vamos a ver algunas imágenes supongamos esta de acá por aquí vamos a encontrar de repente algunas actividades que realiza el estudiante en primaria obviamente tengo que desarrollar ese mosaico de actividades que realiza para ver que cuáles son las más saludables ¿no? yo estoy aquí realizando esa actividad y voy a hacer lo siguiente ¿sí? porque quiero que más o menos este podamos desarrollarlo bien y voy a colocar aquí un ppt si ppt un powerpoint pueden ser observen de repente ustedes también les puede servir este aquí estamos creando un objeto ¿sí? un objeto crean objetos digitales o materiales digitales educativos supongamos que esta imagen está videojuegos supongamos ahí corre sale a correr con sus padres un fin de semana videojuegos por la mañana otro tres imágenes podemos hacer ¿no? realiza sus actividades educativas o sus tareas ¿no? y por acá que observa observa películas de violencia listo supongamos por ahí y lo dejo aquí para que el estudiante pueda con su lluvia de ideas que él pueda una actividad una actividad saludable supongamos correr saltar que se no puede participar lo voy a guardar archivo guardar como voy a guardar aquí tenía en música tenía mi tarjeta el verbo lluvia ya esta lo pone lluvia y lo voy a guardar como jpg supongamos que yo no he colocado letras sino imágenes las he buscado en internet y la he guardado entonces voy a voy a ingresar esta esta imagen la voy a subir a mi red social y voy a colocarlo en link supongamos que supongamos que es esta imagen copiar dirección de imagen y la tengo listo y voy a ver como quedó mi lluvia de ideas por el verbo y vamos a encontrar acá las actividades observen en esta parte lateral portada sesión video motivacional y lluvia de ideas si declara la competencia el mapa de trabajo sé que clase es y el estudiante pues va a estar digamos de alguna forma motivado puedo cambiar el tema ya que es para estudiantes de primaria y voy a colores degradados de repente por aquí este de acá y lo guardo y ya está ahí está bien colegas entonces voy a realizar sesión video motivacional lluvia de ideas donde el estudiante puede participar bueno la imagen no salió de repente está con prohibición para publicar bien colegas o sea en este resumen de esta primera parte que hemos querido brindarle algunas utilidades de las herramientas el learning las cuales pueden servirnos y pueden tener ustedes bastante ideas para laboratorio de ciencias para personal social para religión arte educación física ciencia tecnología etcétera bien colegas le damos entonces en el cuarto video vamos a ver otras herramientas el learning el trabajo